¿Eres flexible? ¿Te apasiona viajar? ¿Buscas escapar de la rutina? Pasea no al volaris es para ti. Explora la naturaleza en Costa Rica. Diviértete en las olas de Puerto Escondido. Tiene una cita romántica en Nueva York. Vive experiencias únicas al volar en nuestras rutas directas a más de 70 destinos nacionales e internacionales. Vuela todo lo que puedas durante un año con tu pasea no al volaris. ¡Gracias!